Oye, pero qué maravilla A llamarla a Kardashian Oye, pero qué maravilla Mira, llegaron los turistas Hola, amor Yo comí agua caliente ¿Cuál es esa playa, invierno? Ay, qué bello De verdad, un año sin venir a la playa Viste en el mar Ya lo estamos viendo ¿Viste lo que hace tu moro? Estoy feliz Buenas Las señoras están pidiendo ahí, ya llegamos Por supuesto, hacer varios recorridos aquí en Gran Canaria Qué rico, miren Lo que nos gusta a nosotros Ahí están las niñas ya pidiendo su comida Qué rico ¿Qué rico de señoras y señora? Buenas Bueno, que bueno que ya llegamos al hotel Aquí está la habitación de las niñas Y la habitación de nosotros ¿Sí? La playita Y allá arriba La piscina Vamos Esto de verdad para mí es una raya Esta señora haciendo un sánduchito para llevarse ¿Cuántos somos? No, cuatro Ah, vale A menos que estén Que el otro día Ponte mal en el cumpleaño ¿Te acuerdas? Y luego no ponte ¿Qué cuántos somos? Ahora que te trajiste a alguien ahí en el bolso escondido Somos cuatro que salimos allá de Madrid Tía, que ya te digo No, Gachi Listo, mamá A mí me acaban en el bolso Como puede tener en el horario Sí, aquí están, miren Las Kardashian Preparando sánduchito Para llevárselos preparados ¿Y la manzana? Yo vestí una manzana Sí, yo tengo una manzana en el bolso Pero la mía me traje en mi casa Miren, las Kardashian ahí Preparando su... No, sí ¿En el restaurante? Lo mejor que hay que hacer Ajá, ¿y tú no traes de repa como un restaurante? ¿Ya está su comida lista? Así lo vas Porque se ahorran unos 100, unos 50 de dólares Miles de seguidores A ver, ¿la gente lo come? Prepara a Diablito Y ve que ya se va para la playa Oye, Diablito Si tú era Diablito Vale ¿Quién viene de Venezuela para España Que nos traiga Diablito? No sé Toddy ¿Y qué más? Fin de bumbo A ver que ibas, eh Comida hecha Me voy a rayar con esta gente A ver, a ver Mira Si las quería ver Encerrada Ahí está Ahora que se encierra el ascensor aquí así Se la ha hecho porque que va más ¿Dónde es la vaina? Para allá Estamos perdidos, loco Ahí para allá Y nos fuimos Oye Pero yo llevo el taxi ¿O hay que esperarlo? Hay que esperar el taxi Hay que esperar el taxi Hay que esperar el taxi Estamos muy lejos de la playa ¿Cuánto duermí yo? Durmito el mediodía ¿Mediodía? 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 Mediodía Ya llegamos Súper cerca de la casa Ahí están las niñas Vamos a ver Marica, bien bonita No sé por ¿Cómo es la piscina natural? Entonces amor La piscina es natural Vamos a ver la piscina natural Naturalmente piscina ¿Por qué es natural? Porque es naturalmente natural Porque viene del mismo Es como Es una piscina Pero de agua natural No es artificial Pero es que si hablan en todos los videos Nadie puede hablar nada ¿Verdad chica? Buena Está demasiado linda Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Sí, sí Me encanta Y para bañarse está genial Porque no es nada peligroso Me imagino que Mira, no es nada onda tampoco Una foto aquí, panita Una foto aquí Mami Hasta que vean que es privada Una foto aquí Ah, en la foto Era para allá más bien ¿No tomas que la foto? No la tomo Ahí, sí Aquí, aquí, aquí No, porque estoy tomando foto y video Aquí, 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 panitas Aquí Una, dos Qué hermoso Que maravilla Esta es la que le llaman Miren allá arriba Piscina natural Realmente maravillosa La ¿Cómo se llama? La piscina Deberíamos hacerlo más hacia la tarde ¿Vale? Ya No, sí más tarde Ah, caminar hacia allá Bueno, porque como ahora mismo Hace más solitar Yo creo que Vamos a ver allá Voy a ver allá Qué maravilloso Ya, aquí en Canarias Es súper bella La que la Está ¿Cómo se llama? A ver Las bebidas Normalmente cinco euros Piña colada Rebanana Otro Pimix Etcétera, etcétera, etcétera Y ahí están las niñas Mira qué maravilla ¿Ves? Qué rico Muy buena opción Opción Mira ahí la arenita La arenita Ahí mi amor Allá La arenita Bien rica ahí Ellos están preocupados ahí Está preocupado Para apagar la luz Este el gas Vamos a ver hacia allá A ver qué es lo que hay Vamos A ver Nosotros estamos hospedados Justamente Detrás de esto Muy bueno Las bebidas Esta es la primera Que yo aquí pues En piscina Con O sea Piscina natural Pues O sea Que de la misma playa Pero bueno Las Las rodearon de rocas De piedra Arena Blanca O amarilla Y yo sí he notado Que Canarias Me parece Y la Canaria Bueno y las Canarias Son todas Pero esto Gran Canaria Las Palmas Todo este sector Me parece más Económico Que Tenerife No sé Me parece Pero bueno Cuestión de gusto Hola Cuestión de gusto A ver Ah mira Pero aquí Ellos arriendan Su cosito Aquí tú sabes Para Aquí vienen Muchos Por lo que me estuvieron Diciendo Holandeses Y noruegos Muchísimo Dicen que la gran mayoría De lo que viene son Noruegos Y holandeses Que es Bueno Muchísimo Muchísimo Y por allí De tercero Vienen Alemanes En francés Pero más o menos Eso Así que bueno Más o menos Este Para que puedan ustedes Disfrutar De lo que es una Piscina natural Acá en En este sector De Gran Canaria Vamos a ver De este lado Y por supuesto El atardecer brutal Más tardecita Que venga El atardecer Y vamos a ir A varias playas Diferentes playas Me jogue Más tardecita Bueno y ahorita vamos a ver cómo está ese cómo está ese clima vamos a ver si vale la pena a ver qué tan frío está vamos a meter el pie para ver genial, brutal brutal buenísima el agua bueno y las muchachas están allá pero nos vinimos caminando por toda esta cosa que no la grabamos pero de regreso se la grabó oye pero qué maravilla mira la señora, la señora no me abandona no me abandona para que no me consiga una chama por ahí no le va a dar la fortuna que es mía a nadie quebramos no, el salgo nunca dejo coño hace deuda que le voy a dejar mira aquí está qué lindo demasiado bonito todo se parece mucho, estamos hablando Maribel a lechería sí, los canales, el morro de verdad, de verdad, de verdad pero todo el sol el sol espectacular y el clima brutal está haciendo bastante sol brutal ah miren esos botecitos también hacen paseos después vamos a ir a otras más cómo es que se llama amor cómo es que se llama esta yo no estoy de acuerdo la de Arginenking ah Arginenking playa de Arginenking que también está como que cerca de la de Puerto Rico de Puerto Rico de aquí de Puerto Rico de aquí papi no Puerto Rico de ya de la isla del encanto la gente le encanta tomar el sol yo me pongo es negrito no me gusta mucho el sol o sea, me gusta el sol pero yo estando en la sombra o sea, con una sombrilla con una mata, una vaina a la señora le gusta el sol pero de la cachuchita mira que bello no, de verdad que esta parte de Gran Canaria es muy bonita después vamos a ir al otro extremo pero esto será mañana vamos a ver o sea, las palmas donde vuelvo pero estamos en la parte sur donde hubo el volcán estamos en el sur donde hubo el volcán la erupción del volcán me mori, vamos a ir hasta allá ah, ok una grita si, vale, bien bonito están pescando están pescando 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 si, ahí está una pequeña piscina aquí, ve mira, una piscina natural yo no sé por qué me llama la atención tan eso tan linda que bella claro esta es marroconza claro también de arena ah, fue lo que le nos dio la señora claro pero está buena encima mire, iban a hacer su parrillita y todo mira pues hay los chicos claro, mira este es el lado del Zunwi bueno tranquila que te mato aquí bueno 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 prueben sus señas y señores gracias señor está calientísimo bueno llegó la hora de comer por aquí este plato no sé qué es lasaña lasaña por aquí pasta comerista orejito y la tuya tiene lingüini no es este es lingüini con gambas y calabacito y calabacito y calabacito ¿Puedes agarrar o no? ¡Oh, bien! Gracias, bien. Gracias. Y por la que estamos. Este es el huevo de la cana más. Salud, dinero y amor. Oye, pero que bravito. Amén. Mucho dinero, mucho amor y mucho bien familiar. Llegó la hora de la cena con el atardecer. Están las niñas. Oye, pero que bravito. ¿La textura sabéis? ¿Cuál es el tuyo, hija? No sé. No, niña. Y lasaña. Lasaña. Vamos a ver el cielo. Vamos a ver las señoras dónde están. Oye, están en la terraza, ¿vale? Maravilla. Están preocupadas las señoras. Están muy preocupadas. Y la panorámica. Oye, pero que maravilla. Y la panorámica. Y el viaje al lado del cerro, ¿eh? Las señoras, porque están preocupadas, ¿vale? Están preocupadas las señoras. Otro día más. Así sí es rico despertar. Y así, ¿ve? Y con el desayunito listo. Ay, qué rico. Voy, niña. Mira, ahí. Me gustan los lugares que tiene en la mañana. Me gusta el primer traguito de café. Ay, qué rico. Mira, ahí. Aquí estamos, ¿ve? Mira, ahí. Ya voy a comer, hija. Esta es la vida que me merezco. Tanto trabajar y no tengo nada. Nuestro desayunito, bien rico. Y aquí estamos. Las niñas. Gracias, buenos días. ¿Me avisas para poder agarrar mi plato? No, yo también. Bueno, hazlo. Bueno, voy a mover a ver dónde están las muchachas. Porque ya tengo cuatro horas esperándola ya. Ya yo me cepillé y estoy listo. Tres horas después, más tarde. ¿Todavía? Nada. Chama, sí. ¿Todavía? Yo estoy lista. ¿Todavía vaya, dama? ¿Esperando por usted? Dos horas más. Chama, ¿hasta cuándo? Mira, todo el baño para ella sola. Todo el baño por ahí. Y eso tampoco. ¿Ya pasaron dos horas? No, ya llegué hasta lista. ¿Ya está lista? Hace dos horas me digo lo mismo en el primer video. ¿Qué? Hace dos horas me dijiste que estaba lista. Ya estoy lista. Ya. ¿Qué tal? ¿Están bien? Nos espera. Todo eso nos espera y más. Vamos a seguir esperando a ver. Todo va a ser. ¿Estamos listos? Estamos listos. Vamos a ver dónde están las niñas. ¿Y la muchacha dónde están? ¿Están listas? Ah, mira, aquí estamos. ¿Cuándo va a estar lista usted, Chama? Dez horas. No, no, no. ¿Quién se está echando aquí? Mire, todo el baño este es para ella sola. No quiere más baño, sino que la señora solita ella. Mire, ya desayunamos, tenemos que ir. ¿Dónde están las otras artistas? ¿King Kardashian? ¿Están listas? Vamos a ver dónde está la King. Está bien. Ahí está la señora arreglando. Ya desayunamos y estamos esperando por ella. ¿Te parece que tú me arreglar para ir a la playa? No, estás preciosa como siempre. Y esto me lo ponen a arreglar a mí. Porque ellas son las que facturan y entonces yo tengo que arreglar. Y aquí estamos, listo. ¿Dónde está la reina de la casa? ¿Dónde está la que manda? La patrona. ¿Patrona, dónde están? ¿Dónde está la patrona? ¿Ya está lista la patrona? ¿Está lista? No, yo sí, yo. Yo me he visto rapidísimo. Está esperando en el mundo chilino que la venga a ver ahí. Pero no me maquillo ni nada. Eso sí es verdad. Rompe y listo. Me consta. Por eso es que es tan fea. Las guapas y sus cosas. Bahía Feliz le llaman. Digo el con. Este que es súper chévere y especial. Oye, estoy bronceadito. Le llaman Bahía Feliz. Vamos a ver qué tanto hace la niña aquí. Una especie de bulevar. Que va a ser la playa. Fíjense. ¿Te gusta? Sí, es precioso. Me encanta. Me encanta. De entrada me gusta. Sí. ¿Te gusta? Me encanta. Se parece igual a un poco a Tenedicto. Sí. No sé, pero tiene su toque diferente. ¿Y a ti? Mija, ¿te gusta? Sí. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a seguir mostrando por allá. A ver. Mire. Es como un bulevar. ¿Cómo que se mete? Bahía Feliz. Bahía Feliz. Ya sé por qué le dicen Bahía Feliz. Porque estoy feliz. Mi amor, me veo demasiado bello. Un morenito. Un morenito ahí, tú sabes. Ya ven los locales. Y vamos a ver hasta el lado de donde están la... ¿Ah? Yes. Seguimos disfrutando. A ver. Esta es parte de Bahía Feliz, dice Marjorie. Después voy a ver. Vamos a ver. Vamos a ver un bulevar este. Miren el trencito. ¿Por qué no me montan allí? ¿Qué es? Estamos cercando del playa en inglés. ¿Lo ves? Vamos a ver. Ahora hay que playa en inglés. Vamos a ver. Vamos a playa en inglés ahora. Seguimos. Ahora estamos buscando... ¿Cuál playa que estamos buscando? Playa en inglés. Mira, es el Hotel Rio. A mí me gusta por aquí. Si tú sabes, me gusta más de nada. En el Hotel Rio Papaya. En el Rio Papaya. Baby, me quiero quedar aquí. Bueno, la próxima vez que haga la reserva, ya ustedes saben ya. En el Hotel Rio Papaya. ¿Y por qué nosotros nos quedamos por aquel lado y no por este lado? No entendí. No sé. ¿No les alcanzó su presupuesto? Porque, disculpen, pero presupuesto había. Sí, claro. La señora es la que está pagando, la señorita. Exacto, por zona de libros. Ah, ¿verdad? Entonces me engañaste, me estafaste, me mentiste. Seguimos. Ahora vamos a ir al recorrido que están haciendo ellas. Dice Marjorie y nuestra guía turística hay que playa en inglés. Veamos si es verdad. Y queremos llegar al faro de las Mascalomas. Dejá la fumadera. Y yo, un rezagado. Oye, pero qué maravilla. Bueno, aquí comiendo y seguimos. Allá ya vemos parte de lo que es la playa. Pero seguimos en la búsqueda. En la búsqueda. Allá van las turistas. En las turistas. Bien bonito, me encanta. Claro, en el sector donde estamos nosotros como más pesquistas. Más pesquero, ¿eh? Esta es como más... Esta parte es como más parecida a Tenerife. No quiero comparar. Igual. Canarias es bonita esta parte, pues. Es hermoso. Tiene el toque de su buena época en Margarita. Tiene un toque de Miami. Tiene un toque de Viña del Mar. Un toque de lechería. Un toque de... Hay calles que se parecen a la de lechería incluso y apartamentos. Pero a Miami le faltan como cinco pedazos de edificio. Sí, claro. Miami porque más edificio. Pero hay una parte de Miami que son así. Bueno, pues. Por lo que me han contado ustedes. Por lo que... Cuando fuiste que... Sí, cuando fuiste. No, yo no he ido para Estados Unidos ni me muero ni quiero ir. Lo bueno es que me paguen todos, por supuesto. Lo bueno es que los autobuses pasan por todos lados. O sea, los autobuses, por donde tú quieras, hacen un recorrido que... Hacen como un recorrido completo. Este, hace como un recorrido completo los autobuses, se meten por todos lados. Qué bueno. No, es que donde te quedes, en cualquier hotel o en cualquier sitio, hay una parada. Muestras a barco. Hay una parada y pasan miles de autobuses por ahí. Cuando tienes esa pasilla... Qué maravilla. Estos sí tienen pinta de que son edificios viejos. Apartamentos viejos. Todo esto los alquila. Mira, tenemos muracín allá atrás. Ah, sí. Muy bueno. Qué bueno. Mira, una cosa que hemos notado bastante de los... Aparte, claro, muy turístico, ¿no? Pero... La limpieza. Eso, eso, eso. Eso me... Guau, me encanta. La limpieza y el orden. O super, hiper limpio y ordenado. ¿Cómo? Que si quieres traer turistas a una ciudad, tienes que darle seguridad, limpieza... Bueno, muchas ofertas. Atención, buenos precios. Ofertas turísticas. Y orden. Y orden. Señora vivienda ahí, la señorita del Google Maps. El Google Maps. Ah, aquí es turística, ya. Este... Por lo menos no se ha perdido todavía. Ahora, seguimos para allá. Ahí es la prueba. Oye, suito de play en inglés. Oye, ¿cómo levantan estas chamas, ¿vale? ¿Cómo les pitan, vale? El señor se decepcionó cuando me vio. Sí, pero... Sí, pero seguro tiene como a partir de 50 años, casado, nieto. ¿Y cómo lo quieres tú, pues? Eh... Máximo 36. ¿Jobre? Eh... Claro, si tiene cerebro, tiene trabajo, ¿verdad? Exacto. Y yo lo quiero. ¿Cómo lo quieres tú, Pris? No, ya lo... Así como lo tengo ya. La realidad no es que sea fallo, mi amiga. Eso es lo que hay. No, es... Lo que hay, papá. Yo soy muy... Ajá. ¿Dónde hay putica? ¿Dónde? Que no las veo. ¿Dónde? Ah, las maticas, dice ella. Ah, ya. Vamos a acercar las parejas. Vamos a acercar las matitas. Estás en las putitas. Qué hermoso. Ven y cómprame una casa aquí. Estamos en eso, vamos. Déjame seguir prostituyendo. Déjame seguir prostituyéndome. Ay, mira. Venga, su piscinita. Qué maravilla. Y llegamos ya. Creo que esta es la playa del Inglés. Llegamos a la playa... Goño, tiene buena pinta, ¿vale? Oye, tiene buena pinta. Echamos tranquilidad. Efectivamente. Mira, sí, playa del Inglés. Llegamos a la playa del Inglés. La playa del Inglés. Y esta otra playa, que es la playa del Beril. La playa del Inglés. Y playa del Inglés. Vamos a ver. La primera impresión. Tremendo boulevard, para empezar. ¡Wow! Qué fino. Mira, baby. Allí están las dunas. Marita, qué bien. Ah, me encanta. ¡Wow! Me encanta. A ver. Mira, llegamos aquí. Palomeras. Ahí están las señoritas. Ahí están grabando solas. Y acá. No, no, no. ¿Qué tal te pareció esta parte? ¿Qué tal te pareció esta parte? Espectacular. ¿Te gustó mucho? ¿Y a ti, hija? ¿Qué te gusta? Mira esta, qué bonita. ¡Qué hermosa Casablanca! Mi amor, tómate una foto allí, ve. Y seguimos nuestro recorrido aquí. Yo quiero bañar. Y esa señora se quiere bañar. Vamos. Vamos, ya nos vamos a bañar. Qué bonito. De verdad que bien bonito todo. Es que es más relajado también, es como más tranquilo. Sí, más calma. Mira qué bonitas son esas flores. Me encantan las flores. Demasiado lindas. ¿Viste cómo es eso allá detrás? Es así como antiguo, con su balcón y su cosa. Ajá. No puede faltar la venta de cosas. Ay, esto sí me vuelve loco a mí. Ay. No puede faltar la venta de cosas. Ay, esto sí me vuelve loco a mí. Ay, 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 loco a mí me. Ay, loco a mí. Ay, loco a mí. sí que no quiere que yo ande sin camisa si no quieres aunque no yo tengo yo tengo pudor tengo frecuencia disculpa no tengo los cuadritos todavía me falta como dos meses más ok oye por qué me arruinas el momento vale ah 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 bueno era que estamos caminando por aquí por arriba del boulevard estamos llegando a otro sector se llama las palomas valeria no pero ya tenía otro nombre amarillo es no playa ustedes dirán allí su vídeo no sé en el vídeo ahí van a entrar como mira será que esta pizzería es bueno porque la de ayer era muy mala vamos a ver cómo como un pequeño boulevard tiene pinta tiene pinta no lo conozco todavía vamos a ver así mira como un volador por dentro sí mira qué lindo es como un pequeño boulevard adentro maravilloso vamos a caminarlo por este pequeño boulevard como un boulevard de comida un pequeño boulevard de comida así el clima es demasiado brutal la paz la tranquilidad en en su suvenime este pero estarán arrendando tiendas entre farmacia ropa huele nuestro olor favorito a mira desde dos pisos allá abajo también hay abajo también tiene en un shopping shopping center saliendo de juego para niños hay papá el copyright no bajo de aquí mira qué bello hay aquí hacen cariobo que iba y no es un show así como pequeños show allí hay que maravilla así mira qué bello por favor no me voy a engajar el copyright porque no fue a propósito no fue a propósito el vídeo mira qué bella decoración qué hermoso que hermoso viste la decoración amor qué hermoso de pan me encantó ese shopping el shopping center vamos a ver mire esta es la parte de abajo allí qué hacemos qué hacemos vamos a comprar me van a comprar bueno vamos en real que jode porque van a comprar me gusta cuando vente a porque la plaga se va voy a sacar el ya y después nos vendremos será bailar para acá porque yo no sé la señora echándose su cremita en la cárbara en la parada bueno en esta oportunidad vamos a ir a comprar algo a comer vamos a ver para picar mejor dicho porque para comernos un restaurante y pequeña aclaro que está hablando del actor este dijo la mira pusieron un morenito ahí en la publicidad un actor de hollywood yo buscándolo con esta no el del aviso bueno aquí su venire a mirar qué es esto qué maravilla no voy a decir yo quien lo diga pero bueno hay regla pues el regalo para todos y ahora seguimos buscando un súper lo bueno que las autobuses pasen por todos lados por todos lados mucho edificio aparte tú sabes que hay mucha parte de la de la isla que está bien en verdad como hay terreno para fabricar para hacer me imagino que ya tendrán hasta dueño ya tendrán hasta dueño ya del estado ah bueno terreno comprado y no es así o sea así como para el tráfico señora un labio o un no sé qué verga un vigen alemán por el yo el el término por algún motivo el 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 si, estamos viendo ahí está el super hasta que por fin lo encontramos ahora si, a comprar a comprar algo ay, ay, se le cayó por supuesto que aquí nos vamos a poder grabar y entonces cuando salgamos, seguimos bueno yo lo primero que agarre es mi Red Bull la señora, buscando lo demás ahí vamos a ver, y tú que vas a comer sube está sudando la señora, bueno aquí vamos a ver, estamos viendo que comprar yo vine por un Red Bull lo demás que vean ellas que van a comprar así es, de pequeña azúcar así que, seguimos ¿dónde está? que se me perdieron he encontrado ya voy a ver si hay un buen yogur como el que la comentaba de ti yogurcito agarramos unos tortillas pequeños yes bueno, yo no quiero tortillas te lo digo sinceramente quiero galletitas con eso mamá, tú quieras, sí, pero no cargas agarra, 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 agarra Ahora sí, las niñas compraron y a seguir nuestra ruta. Ahora sí, estoy feliz. Ahora sí. Está buenísima. Estas energéticas divinas. Ay, aceite de oliva. ¿Verdad? Yo creo que es lo que es de jambes. Mira. A ver. Capitán de aceite de oliva. Nomás compré cuatro energéticas. Cuatro. La señora se mandó, compró una caja de mirno paella. A ver, a ver. Ah, por cierto, ahí está. Seguimos en nuestra ruta. Oye, hay que bajar mucho, ¿vale? Yo las espero aquí. Hay que bajar mucho escalera para allá. Chau. Y ahora vamos a conocer este sector de la playa. Las palomas, las palomeras. No sé cómo es, carajo, eh. Vamos a verlo. Estamos llegando. Oye, qué maravilla. Bueno. Coño, coño, vale, coño. Oye, oye, vale, oye. Maravilla. Vamos a ver. Esta es diferente a la que estamos ayer. Donde estamos nosotros hospedados. Aquí, este nos vinimos como a 10 minutos. Donde estamos nosotros hospedados. Hay mucha playa para acá. Bueno, isla al fin. Pero espectacular. Mira su alquiler de motoskí. Buena. Motoskí. A decir que, cuidado con el copyright, cuidado con el copyright. Si me joden por el copyright, bueno. Tienen los pedalbotes. Los típicos pedalbotes, ¿recuerdan? Cuando éramos niños. Y bueno. Lo que sí noto es que hay mucha gente mayor. Por supuesto, noruegos. Holandeses. Alemanes. Franceses. Muy pocos jóvenes. Más que todo, gente adulta. Así que. Ya pueden ver para allá, miren. 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 Así que bien chévere. ¿Para qué atrás vamos a ir para allá? Vamos a ir para allá. ¿Para allá? ¿Qué les parece aquí? Está chévere. Sí, está buenísima. Buenísima. Me siento como el chavo en Acapulco. Pero es así por allá. Como el chavo en Acapulco. Mira, tiene su sitio ahí para comer a orilla playa. ¿Qué no pudiéramos nosotros hacer en Venezuela con esto? Díganme ustedes. De panas. De panas. Aquí hicimos. Para allá arriba hay más. Hay dunas. Dice mayoría de eso. ¿De hecho? ¿De hecho? ¿No? Me llamo. Bueno, pero sí. Pero es comienzo desde allá. Sí, comienzo desde allá. Aquí están los restaurantes, cervecería, hamburguesería, lunch, pizzería, etcétera, etcétera. Marisquería. Es que es lo que nos gusta. Bueno, Valeria Spitzera. Ayer nos comimos una pizza más mala que recoña. Unos espagueti. En un restaurante italiano, malísimo. El espagueti y con mantequilla solo. El pastiche que se comió Marjorie. Marjorie le da una revolcada. Y la pasta de marisco que yo me comí horrible. Horrible. Bueno, ya estamos listos. Está la señora. Y aquí va añar. Y este cuerpo. Y este cuerpo de yuca, ¿ves? Amor, yo lo que estoy es buenísimo. No lo puedo hacer sin video, pero no lo puedo hacer. No lo puedo hacer sin video. ¿Te vas a meter de una vez? Va la primera valiente. Después voy yo. No está fría. Voy a ver. Voy a meter amor. Voy yo y para allá. Vamos a ver. Vamos a ver. Tenía años que no me metía. Oye, ¿tengo cana en el pecho? No. Cuidado. Eso no son canas. Lleva la señora. ¿Está fría? Está un poco menos fría. ¿Y? Estoy demasiado blanca. Está muy blanca, amor. Bueno. A ver. No, no. Pero allá estaba más... Allá estaba menos fría. ¿Qué? ¿No te vas a bañar? Ahorita voy a ir, güey. Ahorita voy a ir, güey. Está fría. Allá está la niña bañándose. Ya yo voy. Ya voy, amor. No te metas en hondo. Ah, no. Sí, ella es flipper. Ella es flipper. Vamos a recordar que ella es flipper. Y allá está la otra niña. Vamos a ver. De pana, me siento como el chavo en Acapulco. Ahí está. Vamos a esperar a ver si se va a bañar o no. Vale. Ahora me voy a bañar después de un año, que me bañé en Tenerife, con el agua muy fría. Ahora en Canarias. Venga, yo te lloro. Ahí, no. Es que no estoy bueno yo. Lo que es bueno es mucho. Vamos a pasar, Silencio. No, gracias. Me estupido. Ay, que estupido. Ay, que no. Te pongo el micro sin zapato. Ay. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te voy a dejar, te voy a dejar y voy a tener que crear una cuenta de Tinder. ¿Señora, usted está buena todavía? ¿Está buena todavía, señora? Cargadoña. Se puede jugar. Marisco. Por razón me tiene loco. ¿Y esta cuando se va a bañar? ¿Y esta cuando sea mañana? ¿Algún día? Ya. Ah, ok. No. 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 oye pero qué maravilla mire muchachos pensan que estoy en gran canaria de vacaciones con mis hijas mi mujer ya están ya están pero más allá de compartir con ustedes mis vacaciones en medio de tanto trabajo que no la merecemos porque mis hijas papá está cuando puro trabajo vamos a salir etcétera quiero mostrarles a ustedes porque no saco de mi mente mi país y es que quiero mostrarles a ustedes cosas como estas para darle a conocer mucha gente cuando hay voluntad de hacer las cosas bien cuando hay valores principios cuando hay cosas que tenemos que aprender como sociedad fíjense esto y es que es que están estas bellezas que podemos ver en un país en un país donde no tienen los recursos que tenemos nosotros en venezuela hacen esto posible aquí en gran canarias en canarias donde estamos por las palmas viven en el turismo el impuesto fíjense todo limpio bulevares centros comerciales a orillas de playa cuando hay voluntad de trabajar y hacer las cosas bien porque nosotros en un país que somos tan ricos oro minas diamantes carbón gas corta todo petróleo y lo más importante gente preparada y recursos no podemos hacer esto saben por qué porque no hay voluntad todo es una corrupción una trampa un guiso un quítate tú cuánto hay dame tanto una matraca una extorsión una vaina cuando nosotros cambiemos de pensar culturalmente y debemos creer en esos falsos políticos entonces seremos un gran país fíjense lo hermoso que es no solamente españa muchos países pero tomo como referencia españa que es un país netamente turístico que vive de los impuestos del turismo no producen nada y miren lo maravilloso qué es el orden la disciplina no te voy a decir que no haya corrupción que no debería no te voy a decir que no hay delincuencia que no debería pero es demasiado mínimo todo es un orden todos unos valores los principios una atención aquí estoy encantado y fascinado con el trato a quien en gran canaria no solamente de los mesoneros no solamente del personal sino que el trato todo el mundo entiende una amabilidad tienen una cultura así como la de nosotros no muy caribeña entonces incluso hablan como nosotros hoy es como está hablando así como entre cubano y venezolano es una cosa rara pero súper agradable como atienden a uno como echan adelante las cosas cuando hay voluntad y esa es la intención fíjense para allá esta es la intención de mostrar tantas cosas tantas bellezas cuando hay voluntad de hacer las cosas cuando hay disciplina orden entonces como ellos saben que vienen del turismo cuidan el orden cuidan la seguridad todo limpio todo bien paseado ordenado buen transporte ese tipo de cosas las que tenemos que nosotros resaltar valorar miren esto y por eso que quiero hacer más allá de compartir mis vacaciones y la de mi familia con ustedes es compartir con ustedes este tipo de cosas para que crezcamos como sociedad y como país esta vaina tan hermoso ya yo estaba en tenerife bueno usted sabe que yo vi madrid y hemos ido a varias partes acá españa y dije no yo cada vez que salga más allá de estar pasando noticias bueno luchar por nuestro país hablar de política también voy a dedicarme a mostrar la belleza del país no para van a gloriar mini charme la porque para acá puede venir gente humilde con sus ahorros con sus cosas y nosotros familiarmente hacemos nuestros ahorros y bueno esta segunda vez que yo salgo de vacaciones el año pasado estuve en tenerife pero ahora aquí porque como le digo pues mis hijas a veces me regañan papá que tienes que tomarte unos días que mi mamá que tal bueno yo salgo mucho madrid pero estoy full 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 con el tema de mi país entonces fíjense la tranquilidad que tú estés con tu telefonito con tus prenditas entiendes aquí todo el mundo tranquilo normal relajado mira que están haciendo esto lo ponen de gratis para que los niños se diviertan y tú colaboras ahí le echan una monedita y así pues pero es eso es la cultura aquí vienen por cierto muchos lo que es un noruego alemanes franceses etcétera fíjense qué belleza piense todo a orilla del mar o sea una playa bueno usted no me va a creer el que ha ido a caicara de barcelona que yo tenía una casa de playa y me la expropió el régimen de mierda es por la gente de surda conducta marisco igualito para sacar esta vaina lechería los canales o sea no estoy exagerando te lo juro el tipo de playa es bien parecida a caicara con las tunas miren miren esta vaina la misma orilla de playa de caicara fíjense y las tunas por aquí que barbaridad y fíjense el espacio que hay fíjense esos son guardacostas por cierto entonces fíjense miren allá allá lo más alto el cerro del morro igual para allá o sea hay voluntad de gente hay voluntad de hacer las cosas hay voluntad les voy a mostrar más igualito a caicara hay una parte de separación los canales o lechería que se yo pero este sector en particular igualito a caicara de barcelona a ver si podemos mostrarle para que ustedes vean que hay como tuna verdad el montecito este que es bien emblemático y lado bastante orilla de playa la orilla de playa ya ustedes van a ver ahorita y bueno me encanta mucho ustedes saben que me gusta mucho eso van a ver ahorita que hay por aquí tango que lo que aquí miren esto es oye pero qué maravilla mire espectacular digan ustedes hacen su show aquí la gente hace sus cosas bien maravilloso bien espectacular pues fíjense mire lo que yo les digo es igualito igualito de verdad el espacio de playa mire las tunas como maurica y ahí está la playa no podemos hacer eso pero no hay voluntad me parece súper maravilloso todo me encanta las dos tenerife y gran canaria tiene sus diferencias bye bye por supuesto la venta de todos vamos a llegar hasta allá a ver qué es lo que hay y compartimos pues así terminamos esta parte del del vídeo para que ustedes puedan ver pues bueno la gastronomía como tú te puedes imaginar de todo tipo de todo tipo vamos a ver qué hay hasta el final hello seguimos seguimos bueno la marisquería podrás imaginar pero hay todos desde hamburguesa pizza todo hay que bisutería souveniles este lado gran canarias y canarias viene mucho es personas más adultas contemporáneas lo que noté que en los lados es lo que es tenerife es como un poquito más joven etcétera mira qué belleza vamos a meterlo por aquí por aquí mira las tablitas pequeñas tablitas de surf como el disco de tiburón entonces bueno paridad continúa pero para que ustedes vean nosotros venimos de aquí de allá miren para que no mentiré puras túnel igualito a playa caicara de barcelona igualito digan ustedes si verdad es mentira la misma turna en el mismo estilo el mismo arenal y ahí está no podemos hacer esto por supuesto que se puede hacer pero no hay voluntad maravilloso maravilloso bueno y eso es parte de lo que les quería mostrar para que ustedes vean pues insisto cuando hay voluntad de hacer las cosas bien con orden sin corrupción si la robadera un país donde solamente vive del turismo y del del impuesto qué tal vamos a bajar por aquí ya que entramos por allá ya están las niñas ya están las niñas y hasta las niñas ahorita cuando caminamos que venimos de todas las tiendas las ventas y por todo esto y ahí hasta las turnas donde fuimos caminé rápido ¿no? caminé rápido caminé muy rápido hola 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 si que la señora no tenía 30 euritos para alquilar los tornos que no, que está muy caro así la vida es un man-made hola hola ¿cómo están? bueno, espero les haya gustado hola bueno, vamos a ver las dunas desde allá arriba, allá van las niñas porque nos dijeron que las dunas eso que está allí que es con el desierto con la playa y que es espectacular y el atardecer y que es brutal vamos a ver cómo se ve la cosa aquí recuerden en Gran Canaria en Canaria pero las palmas más o menos es vamos a ver qué tal se ve vamos a ver qué tal allá van las niñas, ve miren, ahí está el arroz café y allá las dunas del desierto espectacular oye pero qué maravilla, qué bonita espérenme niñas allá van las niñas seguimos qué bello se ve el mirador, ¿no? me siento clauditurra desde aquí miren esto, qué belleza miren, vamos a acercarnos con el zoom miren, a ver qué bello seguimos el recorrido seguimos qué belleza vamos a ver está siendo 21 grados pero parece que tuvieran 30 vamos a seguir viendo la vista brutal brutal la vista de verdad que me encanta le gusta ¿le gusta cómo se ven las dunas? ¿de de ahí? ¿cómo es? ¿dunas o dunas? dunas no me regañen pues dunas ¿qué es dunas? son unas formaciones de arena en forma de montaña como hay en Caicara de Barcelona en Venezuela como hay en el punto fijo los medanos de coro ya ahí sí seguimos mira qué bello se ve de verdad que nos ha encantado todo no es lo mismo verlo en vídeo que aquí de verdad en persona se ve más espectacular en persona se ve más espectacular claro ¿qué dicen aquí? ¿cómo? o sea que esto es el comienzo ya pero hay dunas altísimas altas que están más adelante ya vamos a ver y aquellos guerreros se fueron por allá valeria o sea están caminando en la cierta huevona prácticamente hay que echarle bola hay que echarle piernas si le echa bola queda podrido bueno y rodeados de de residencias de hoteles más o menos tiene como que es 30% si los panel paneles solares mira pero como una caga fuerte que son esas habitaciones ve las puertas una vaina como una caga fuerte de verdad no exagero mira fíjense una vaina loca bueno para dónde para el aternecer ah claro seguimos el recorrido de Ligada al descubrir las dunas los jardines le encantan mariori de estos mira que belleza se ve le gustan más las dunas si y el jardín vea la guía va apurada ahora si estamos llegando mire desiertos de Sahara hermano mire primo recuerden que estamos muy cerca de Marruecos entonces por eso que se ve tanto así la gente viene a verlo mucho esto llegamos a esta parte mire wow como se ve mira las casas me mato que son espectaculares las casas miren mira no porque esa tierra está acumulada ahí amor pero eso estaba abajo después llega un momento que eso baja pues claro por eso es que las paredes las hacen alta y como con vidrio arreche la señora del servicio que tiene que limpiar su vidrio y bueno vamos a ir por este lado este es el hotel el río y vamos a verlos como se llama esto eso me dan o de coro pero por aquel lado bueno dijeron vamos a ver hoy me parece que estuviera entrando a ver a Donald Trump en la Casa Blanca esa es la Casa Blanca esta vaina ¿dónde está? ahí la prima ah viste vamos a ver si estoy entrando a la Casa Blanca bueno aquí nos está esperando nos está esperando Donald Trump vamos a ver ¿y por dónde pasamos entonces? aquí nos espera Donald Trump ¿por dónde? por aquí con actitud con actitud en esta belleza y ya entramos pues al hotel Riu Palace como pueden ver y estamos viendo pues la belleza miren oye pero qué maravilla ya no ha empezado ahora no ha empezado es maravilloso oye pero qué maravilla a qué hora empieza el show a las seis dice así que bueno pura maravilla que bello me encantan están bellas para ver ahora sí a las dunas de verdad que sensacional ¿te gustó? la entrada del hotel claro 50 euros 50 euros 50 euros 50 euros por persona pero para nosotros nada espectacular ¿qué te pareció ese pasadizo es chévere está genial llegas a la mejor parte ¿viste? allá arriba seguimos mira la gente preparándose así como para lo el tema del show del carnaval se prendió la rumba ay qué bello llegó el animador bueno nos acabamos de encontrar aquí que van a hacer la celebración del carnaval y van a elegir la reina vamos a ver espectacular a todas y cada uno de los protagonistas de este carnaval y vamos si les parece primero a recibir a la concejala de igualdad juventud y accesibilidad doña Irasema Hernández que les va a dar la bienvenida a este acta en particular y la bienvenida al carnaval en concreto dirección mania venida nos van a traer enseguida un micrófono para que nos pueda dirigir evidentemente a todo el público que nos va a dar por delante en el carnaval internacional de Mastalomas hay muchas sorpresas como saben en este carnaval que este año lleva como alegoría precisamente los ritmos latinos Irasema un lugar ya vemos único maravilloso nos ha podido mejor elegir mejor lugar para conocer a nuestro candidato aquí viene la belleza de todo en la silla aquí vienen las concursantes participantes aquí mi compañero es un carnaval más importante con mayor repercusión van a coronar las reinas señoras mayores lindo y la primera cara precisamente porque ellas van a lucir sus fantasías en ese maravilloso escenario dedicado a recalco a los ritmos latinos así que vamos a ir recibiendo la luna eso sí pero antes vamos a darle la bienvenida con la corona de gran dama de las fiestas del carnaval internacional de las palomas 2022 la reina saliente nuestra querida rígida siempre lo celebran así bien bonito fíjense la cantidad de pesús que hay bellos ya vienen las reinas hermoso ajá ya vienen las reinas bueno ahora vamos a ver lo que son ya voy a pasar por el hotel mire las dunas quiero revolcarme por aquí pero no me van a dejar porque me ensucio mucho ¿verdad amor? por donde quieras tirarme por ahí como un niño ¡conchale! mira que bello no no después me lleno todo de tierra mira como se ve y pensar que pensar que nosotros tenemos esto en Venezuela lo tenemos en Venezuela en los mediano de coro fíjense esto aquí para que después no digan que no tenemos todo el provecho que le sacan a todo esto junto a la playa allá atrás está la playa ¿vieron? entonces y veamos porque la idea allá va a morir porque la idea es la idea es ver el atardecer que se ve espectacular de hecho ve como se ve el solorito así que eso es lo que intentamos hacer bellísimo 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 mira me siento caminando en el desierto de Sahara bueno que de hecho estas dunas son del desierto de Sahara que está al lado que está Marruecos lo investigué y lo busqué sí claro lo busqué por internet antes de decir cualquier disparate para que sepan estas dunas vienen del desierto de Sahara y al lado está Marruecos así que si quieres voy a ir y busquen en Google marito es lo que hemos caminado ya vamos a ver cómo se ve esto desde aquí arriba dónde vas para allá mire qué bello qué está escrito ahí qué dice ahí dice esta es la vista 360 y el hotel Mira, por la mañana podemos almorzar y al mismo que ponemos la mano. ¿Te gusta tu acto? Me gusta mucho. Pero fresquito. Para porque no me dejamos la niña. Ah, si ya os queda. Que romántico. ¿Por qué? Tienen un banco. ¿Enero que te marcha? ¿Dónde se marcha? Ah, ¿nchán? ¿Dónde te marcha? Sí, me unasas. Dejamos. ¿Y desito esto? Se acabó las 2 semanas. El ruido, ¿no? Ya está, el ruido, ¿no? ¿Y desito? ¿En serio? Esto si es Una hermosura Wow Que bello Miren esta vaina Caramba chicos Y después Mira Después esta belleza Con la playa Miren esto Que contraste Maravilloso No jodas No jodas, no, no te va a pasar nada Oye, bueno de verdad que bastante complacido con este hotel Bien complacido con la atención y todo El trato hasta el precio les cuento La señora está preocupada ¿Qué va a pasar mañana? Está preocupada, se vino para acá a despejar la mente Oye, pero qué maravilla Mira, qué lindo Y la manera es que no se apura, ¿vale? ¡Apúrate, niña! En el balcón, ¿vale? En el apartamento, pero no sale la niña ¡Cosa de la vida! Me gusta el olor que tiene la maquilla Vamos a ver, no hay que estarse bien ya Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Oye, caramba de aquí ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Oye que chill, que chill Ahora se me pegó esa palabra, que chill Que maravilla Las señoras se antojaron de venir a hacer ejercicio aquí Que chill, que chill Que chill Oye, que ya estaba nervioso, que nadie había visto Oye, llegamos a la ANFI Llegamos a ANFI Así que Vamos a ver Listo, ANFI del mar Vamos ANFI, ANFI, ANFI Vamos a ver donde nos trajo Y A ver que Que se disfruta En esta En esta nueva visita No sé como se llama esta parte Se ven las doñitas Las doñitas Vamos a ver Vamos a ver como se llama No sé Esperemos a ver Miren pero se sale el agua Porque esto lo hace Con esa intención De que drene el agua hacia allá Seguimos en nuestra ruta Desconocida Como estas en tu excursión En tu excursión Ya Mira que lindo Muy boscoso Y el sol no quema No quema porque Porque tú tienes pelo Puede ser que no quema Ay, que me encanta Ven que todo me gusta Bueno, tiene que gustarte Porque ya pagamos para este Si no te gusta Me devuelve la plata No, y lo más bonito es allá Miren que bello se ve Que bello Es la playa de ANFI La playa de ANFI Así que vénganse Para la playa de ANFI Nuevo recorrido Y si no le gusta Yo le devuelvo la plata No se preocupe O se lo devuelve La niñenza que está allá atrás O aquella Mi amor Si no te gusta Tú ves que hace Porque ya Ya estamos aquí Listo En Gran Canaria Por supuesto Y esta es la entrada Después le vamos a hacer Un recorrido por todo Por todo esto Miren, que bello Que bello Cuando me amas Así, miren Y la señora No le gusta Chicas La doñita No le gusta Hay que devolverle Devolverle el dinero Si, que bueno De ANFIBIAS Aquí hay Tipo centro comercial Restaurante Es artificial Por supuesto O sea La playa es real Pero la arena Se la trajeron De otro lado Porque esta arena Es un poco más oscura De hecho Muchas de las partes De aquí Son volcánicas Pero Es muy Muy bella Ya van a ver Ya van a ver Lo bello ¿Vieron? Que bello Hermoso Muy beso ¿Viste? Que es demasiado beso Tiene como una isleta En el medio Que ya te digo Y allá vienen Las turistas No puede subir Por allí Por supuesto Oye Que mirada Desde aquí Que vista Mira señora La vista Está hermosa Desde aquí La belleza No poder hacer Esto en nuestro país Teniendo la roda Teniendo la roda Oye Que niñas Tan lindos Y Seguimos el recorrido La playa de anfibio Anfimar es la vaina Anfio o Anfimar Anfi del mar es la vaina Recomendada Fíjense aquí está Todo lo que usted puede conseguir Y le damos hacia allá Oye, hay muchas banderas Pura Europa, Portugal México, ah no, Italia No, de la Unión Europea, mejor dicho Aunque está la Británica allí Eh, Suiza Suecia Ya, España Por supuesto Portugal, Alemania Francia De la Unión Europea Ahí está Muy bonito Bien, bello ¿Qué tal, mi amor? ¿Te gustó este regalo? Sí, me encanta Maravilla Y falta ¿Falta mucho, coño? Sí ¿Será que traje este bolsito lleno de real, Ale? Bolsito lleno de dinero Oye Qué maravilla Mira, ya están haciendo juegos para niños allá arriba Juego para niños Y aquí como una especie de pequeño boulevard Bien hermoso Un pequeño boulevard De comida Y la intención de hacer todos estos videos Más allá de De mostrar la belleza Es ver Oye, mira este caballero que está aquí ¿Cómo está el caballero? Oye, caballero Es mostrar Es mostrar la belleza Y El por qué No podemos hacer este tipo de cosas tan bellas y hermosas En Venezuela Por lo que yo siempre Porque hay corrupción Ladronismo No hay No hay voluntad de hacer las cosas Ese es el problema Pero poder hacer esta belleza Miren esto Demasiado lindo Oye, mira lindia Qué bello Qué hermoso Ese es Muy tranquilo Y ahí están Miren y todos podemos hacer turismo Sin necesidad de ser rico Tener millones de dólares Aquí estamos Normalmente De a pie Trabajadoras Asalariados Como ustedes y como yo Mira, haciendo turismo Y mostrando las bondades Que hay en esta oportunidad aquí En Gran Canaria Pero la intención, repito, es Poner esto como ejemplo Para poderlo hacer en nuestro país Que tenemos Todos los recursos Pero Cuando no hay voluntad Qué te puedo decir Esta gente vive nada más Del turismo y del impuesto Y miren todo lo que han hecho Respeto, seguridad Orden Etcétera Etcétera Seguimos disfrutando De esta parte Mira aquí Hay para el arriendo De motos Náuticas Rústicos Para arena Y hay un anfiteatro O sea, como para hacer espectáculos El anfiteatro Para los espectáculos De este lado Los Más restaurantes Tipo de centro comercial Miren, Ariadne Qué bello Las señoras se quedaron allá Van a comer helado Miren, están escuchando por allá Ricardo Montaner Este es el anfiteatro O sea Una belleza Me hicieron como una especie De pasadizo De canal Miren la pequeña isla Que hicieron artificial allí Una canal artificial Con su puentecito bien bello Hermosísimo Niñas Vamos a ver ahora Vamos a ver ahora Vamos a ver ahora Lo que es Esa isla artificial Una isla artificial Es que la cosa es bien linda Porque El ascensor Es bien linda Porque Muchas tiendas Entonces Es como una pequeña ciudad En esta pequeña isla Entonces Está en los restaurantes Las tiendas Supermercados Etcétera Vamos a ver Marina Marval Pior Montral Isla Corazón Isla Corazón Le llaman Vamos a ver Oye Qué belleza Mira, mira Muelle Este es Wow Muy bello De verdad Todo Qué maravilla Mira Tengo el coco Mira hermano Parezco ya Un señor De otro país Aquí estoy Hola ¿Cómo estás? Vamos a tomar Un poco Venga hermano Bello Bello Hermoso Ay Qué bella Se ven allí Bueno Y seguimos El recorrido Y las niñas Están pidiendo Su heladito Ya yo tengo Mi energética Pidiendo su heladito Y Para comer Un ratito Una merendita Una cosita Pero las quiero mostrar Por aquí arriba Esto Me encanta Este sector Aquí Esto está Por toda La orilla De donde Nosotros Estamos hospedados El boulevard Todo Bien hermoso Por el mismo boulevard La misma orilla La misma costa Entonces Nosotros estamos hospedados Por otro lado Pero nos vinimos Ahora a quedar Hoy aquí ¿Me entiendes? Uno paga aquí Su cosita Su tordito Igual puedes estar Gratia aquí Pero tú pagas Por tu tordito Tu habitación Si tú quieres aquí Pero Nosotros vamos a pagar Media tarde Que ya la pagamos Porque nosotros Estamos hospedados Como les digo Pues de aquel lado Es muy igual Muy cerca de aquí Pero quisimos Como que Tener otra Otra vista Otra panorámica Y de verdad Que es todo 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 bien hermoso Aquí está el muelle Las cosas Que uno tiene que Que ver ¿No? Y comparar con Con tu país ¿Vale? Que vainas tan bellas Miren esto Y las comparaciones No son odiosas Pero yo hago la comparación En buena onda ¿En qué sentido? En el sentido De que Cuando hay voluntad De hacer las cosas Repito Se hacen Y con los recursos Que nosotros tenemos Uff Más rápido Fíjense Todo esto Fíjense Toda esta belleza Bello Bello ¿Qué están las niñas? Oye Qué maravilla Caramba Niñas Así que Vamos a ver Maravilloso Maravilloso Bueno Y vimos a las niñas Comiéndose su heladito Ahí Ahorita venimos Y por supuesto Yo voy a darle una vueltica A mi A mi yate Porque coño Lo tengo un poco abandonado Jejeje Cosa de la vida Miren Qué bello Miren 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 vamos a ver, yo me vine caminando sin rumbo para acá mientras que deje a las muchachas comiendo heladitos esto es como una marina aquí vamos a ver, oficina anfimarina, es la marina, veis lo que yo les decía que bello, mira el cualito al cerro del morro ya veis que bello, esto lo vamos a tener en nuestro país, bueno lo merecemos porque así debe ser, porque así debe ser porque así debe ser porque tenemos los recursos, porque hay el dinero porque tiene que haber voluntad porque hay la gente para hacerlo, la gente preparada miren, una canchita de golf artificial una canchita de karting por allá que bella oye, pero que maravilla, caramba chicos ay, que belleza que hermosura espero que les esté gustando todo esto porque la intención de hacer todos estos videos es tenerlo allí, ¿no? en el recuerdo y ver cómo es posible hacer las cosas en nuestro país y decir, mira, si estos países que no tienen los recursos que nosotros tenemos pueden hacerlo en este caso España y aquí Gran Canarias lo podemos hacer nosotros esa es la intención yo dije que ahora voy a hacer videos de los sitios de donde vaya para mostrarle a la gente sobre todo que está en Venezuela lo que hay en otros países y que han hecho en otros países sin tener los recursos que nosotros tenemos y que hacerlo es posible con voluntad, sin corrupción sin ladronismo es posible es admirable no puedo decir que no haya corrupción pero aquí no se escuchan esos escándalos de Venezuela sobre todo hay que darle seguridad a la gente calidad de vida ahora el helado qué maravilla están preocupadas las muchachas hay que apagar la luz el recibo más tarde ahora sí me siento feliz ahora sí está feliz la señora ¿estás feliz tú? sí bien así no me muevo de aquí ¿quieres cerveza? ah no, es que no te gusta aquí sí es otro aquí sí es otro otro cantar como no vi está preocupada la señora es que imagínate para la luz recibo la factura la baila a pie desde la casa es un caminito o sea hay un caminito de arriba es puro caminito caminito es bonito pero tal vez no le va a gustar el sol como que alquilamos aquí en la playa de más bueno nosotros nos instalamos ya con las señoras allí dejo las señoras instaladas allí y mientras tanto yo me vengo para acá a disfrutar de la playa 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 qué espectacular como pueden ver oye mire qué maravilla y disfrutar con todo las niñas se quedaron por allá anti no sé qué cosa se llama esta mire el color qué rico rico puerto rico y ahorita por supuesto que me voy a bañar tío que ya te digo vente arriba vamos hasta allá hasta donde está el muelle ahora le voy a mostrar otra parte pues de lo que es desde allá desde la esquina del muelle desde la esquinita para disfrutar de esta belleza tío que ya te digo en Gran Canarias anti no sé qué cosa se llama la playa que nos encantó y este es el otro extremo nosotros estamos por allá hospedados pero hoy esta tarde pagamos medio alojamiento aquí para estar todo el día de lo bueno pues explico entonces es maravilloso bien 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 la señora se metió se metió se metió se metió ahí está oye qué maravilla si está fría negativo el procedimiento no está fría no 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 Gracias por ver el video. 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 No. Gracias por ver el video. Gracias. Oh. Gracias. A Maduro. ¿Cómo me voy a encontrar a Maduro aquí? Madre. Nicolás. ¿Qué? Una vaina reya, chicos. Uno huyendo de Venezuela y me vengo a encontrar aquí a Nicolás. ¿Ah? Madre de Venezuela. Madre de Venezuela. Madre de Venezuela. ¿Qué? Llegó el amanecer y se lle... bueno, es el atardecer, ¿verdad? Bueno, vamos a mostrarles ahora la piscina, ahí está la habitación, porque ayer nos bañamos y nos grabamos. Entonces, ahí vamos por la escalera. Entonces, ayer nos bañamos y nos grabamos. Entonces, bueno, queda aquí la parte de arriba. Y para que vean la otra terraza. Oye, pero ¿cuál es? Vamos a ver aquí. Miren. El taylor. Miren esta. De la terraza. Ay, miren qué belleza. Qué hermoso. Esta es la terraza. Bueno, nosotros tenemos una allá abajo y esta es la otra. Fíjense. Fíjense. Fíjense la panorámica. Aquí. Ahí está. Ahí está. Y... para acá. Esa otra parte de la terraza. maravilla vale no la hemos pasado de maravilla de maravilla lo único que no hemos tenido suerte es con la comida los restaurantes de verdad que ninguno han sido así para todo lo que es el pueblo verdad para que vean ahora vamos a mostrarles la pequeña piscina que está aquí y para ello nos bañamos pero no pudimos grabar se nos olvidó entonces fíjense como les decía que la esta terraza allá lo que es el pueblo ayer nos bañamos como le digo al perdón y no pudimos grabar y la comida no nos falta ningún restaurante ninguno 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 la comida está bueno de los que fuimos y fuimos a varios donde desayunamos en unos almorzamos en otros tenemos en otros pero bueno es para que tomes en cuenta eso ayer estuvimos allá en aquel que está allá hay ese hotel espectacular y detrás de ese cerro estuvimos en otro hotel que pagamos mediodía allí pero de resto eso sí la atención de la gente los canarios los turistas o sea el trato maravilloso la sección como les digo para de la comida la ciudad de las palmas de gran canarias para allá está play inglés etcétera y el trato maravilloso de la gente de aquí del departamento de la residencia d y está la pequeña piscina verdad y de verdad que es bien 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 nos encantó pues el trato así que en esta oportunidad bueno espero que les haya gustado esta parte que nos faltaba grabar y nada seguimos disfrutando tías y luego nos toca irnos a madrid que ya te digo así que ahorita son las 7 de la mañana que me paro temprano y vamos a salir y bueno luego y el clima brutal brutal bueno vamos a la parte de abajo unos departamentos yo creo que yo les hice el el tour igual no se los hice vamos a hacer se va a quitar la sección estamos en el cuarto piso ay Dios mío aquí está ahí está y aquí estamos aquí estamos y esta casa huele a café bueno vamos a mostrarle igual cómo fue todo aquí está el uno de los baños este es uno de los baños como pueden observar bonito bien higiénico bien chévere la cocina ya comedor su nevera el trato de la gente aquí buenísima y la ventana así para allá con vista ya un diván aquí el otro baño no puede ver otro baño bien muy bonito una cosa que le gustó más que no tiene mañana mañana le gusta la mañana grande bonito espacioso otra vez están aquí aquí el cuarto de las niñas aquí el cuarto de nosotros el matrimonial como pueden ver como que vamos a salir las terrazas aquí espectacular hoy y su terraza espectacular y la señora preocupada tomándose un café allá con vista al mar ahí está la otra habitación de las niñas ahí está la piscina que les dije y la señora y preocupada no está preocupada amor y aquí los traje baño en las niñas y la muchacha dormirá y parece floja no toca ruta así que bueno eso fue sobre todo en la piscina el departamento la vista terrazas y todos 10 puntos el trato maravilloso y mi café vamos y ya vamos a ver cómo está el café si no está raspado y la niña va a ser despertada bueno me sirve mi café y mi desayunito oye aquí si se fuma rico vale mire viendo la playa la pista que maravilla y aquí sentadito y estamos en el aeropuerto de gran canaria por supuesto en la sala en el balcón de fumadores qué maravilla aquí en la playa viendo los aviones la pista así si vale la pena el ¡Suscríbete al canal! 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 Nos vamos señora Chao mi niña Ellos se van por allá y yo por aquí Respirse Jaéééé Há Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿La señora dónde estamos? Que llegamos Se acabaron nuestras vacaciones A trabajar A producir La gran bienvenida